buenas el día de hoy vamos a polinizar que me acompañan a polinizar este a cabana astrofit una cabana con este cabuto star shape que están ahorita dando flor los dos vamos a tomar este ya traigo mis pinzas ya saben que yo polinizo con pinzas y lo único que hay que hacer es agarrar agarrar poquito esto polen de aquí las pinzas y es ponerlo acá en la parte femenina de esta florecita en el pístilo aquí en esta parte de aquí del centro limpiamos bueno yo le quito el polen que ya traía para hacerlo para el otro lado agarrar un poquito aquí agarramos ya lo traigo aquí en las pinzas y ahora vamos a poner aquí aquí en esta partecita aquí ponemos y repetimos pero aquí para allá un poquito aquí en esta florecita limpiamos agarramos de aquí y ponemos acá aquí en esta partecita y pues esperamos el milagro de la de la polinización es todo lo que hay que hacer ya les había mostrado en alguno ah y acá hay otro no me había fijado miren qué suerte acá tenemos otro otro que también está dando entonces yo creo que vamos a hacer lo mismo ahora aquí de cual le echamos igual de la cabana no del star shape vamos a agarrar de acá este y vamos a poner por aquí en esta partecita aquí en la parte femenina en el pístilo ponemos 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 agarramos otra vez y volvemos a colocar por aquí en esta partecita y ahora sí creo que son todos los que tienen con flor así que pues ya nada más va a hacer esperar a ver qué pasa y pues miren aquí ya se le cayó uno de los frutitos los que habíamos estado dando y no se veía bien pues en realidad no tiene chiste si pegó la polinizada y da frutito lo único que hay que hacer miren ahí se ve, es este es de dar un tironcito si se viene es porque ya está, si no se viene como es es porque pues no está se viene, ahí está ya tengo dos frutitos y esta semillita semillita para para próximamente acá tengo unos frutos que he recolectado que todavía no le saco la semilla aquí hay otros dos, ese ya se abrió miren vamos a ver y pues es lo único que hago es lo que hago, polinizo con pinza y algunas semanas después recojo recojo frutito maduro y guardo semilla y guardo semilla y guardo y guardo semilla que solo y guardo miren